hola chicas bienvenidas otro día más al canal bueno chicas y chicos todos los que me seguís que ya somos un montón bueno como sabéis el 12 de septiembre que fue el día de mi cumpleaños puse este vídeo en youtube el sorteo por los 500 suscriptores para agradeceros pues bueno vuestro apoyo vuestras suscripciones en los vídeos que veis lo que me comentáis las chicas que también compartís mis vídeos por facebook y por las redes sociales y bueno el día 9 en las bases lo puse claramente las bases del sorteo que eran que el día 9 de octubre se terminaba por aquí pongo como veis aquí están todas las bases de sorteo vale estar suscrito al canal compartir por facebook este vídeo etiquetando me compartir en vuestro canal de youtube y un diseño de un corazón y decir que es para la entrada del sorteo de laura niles vale un único comentario con el nombre la edad ciudad aquí tenéis el contenido del sorteo de lo que es el premio en sí todo lo que lleva y bueno sobre todo importante que lo puse aquí el sorteo se cerrará a las 12 de la noche hora española del 9 de octubre vale de 2018 yo estoy grabando el sorteo al día siguiente al día 10 aunque este vídeo lo estáis viendo en jueves y porque son más o menos los días que subo vídeos y bueno tenemos un montón de comentarios pero únicamente 10 chicas han compartido un vídeo en youtube con un diseño de un corazón que yo las tengo aquí muy bien apuntaditas vale esto es un blog de notas donde yo llevo mi control y las participantes son marca niles pitu 1972 bio niles luz marina santana sosa maría mk olivia anna beauty cintia galeana vivina es acrílics y la última en entrar al sorteo fue marisa mundo de las uñas y de la belleza porque hubo otra chica que envió un día después de terminar ya el bueno tal día como hoy está más hasta esta mañana día 10 envió me envió la notificación de que había hecho el vídeo pero lo me lo siento mucho pero yo lo puse claramente que lo ponía aquí que el sorteo se cerrará a las 12 de la noche hora española del 9 de octubre así que para el próximo sorteo así que tenerlo en cuenta vale entonces como son sólo 10 participantes voy a copiar los nombres y nos vamos a ir a esta página web que la tengo aquí preparada por aquí arriba sortea 2 se dice realiza un sorteo y entonces vamos a escribir bueno vamos a pegar aquí la los participantes a ver si me deja a ver si quieren ahora vamos a pegar aquí los participantes y bueno chicas que lo dicho que no se trata sólo del premio en sí que yo por mi parte es lo de menos es el apoyo el ánimo que me dais todos los comentarios todo me anima un montón a subir vídeos cada día y muchísimas gracias tanto a las que habéis participado como a las que no porque han sido muchos comentarios de felicitaciones de apoyo que me habéis dado muchísimos besos seguiremos para adelante pues con lo bueno y con lo malo así que vamos a poner aquí el número del premio y bueno chicas muchísima suerte a la ganadora vamos allá sortear y la ganadora ha sido Vivi Niles Acrylic Vivi que se va para Madrid el súper premio me alegro un montón que haya sido Vivi si hubiera sido Marisa Cintia Ana Olivia María Luz Marina Bionails Pitu y Marga Niles todas ellas se lo merecían porque hicieron un esfuerzo en hacer este vídeo para mí con un diseño súper chulo pero la ganadora aquí la veis ha sido Vivi Niles Acrylic aquí sí que nada Vivi aunque ya sabes que yo sé dónde vives sé de tu dirección porque somos también amiguitas pues bueno que además que nos conocimos en este mes de septiembre fue una pasada en la feria Salon Look de Madrid así que nada Vivi muchos besos a todas las demás participantes ánimos que habrán más sorteos y a todos los demás pues lo mismo estar atentos por si hago algún sorteito más a ver si sigue creciendo el canal y haremos más sorteos y y bueno que ya me despido que como siempre os he dicho pues regalarme un like compartir por las redes sociales suscribiros y sobre todo activar la campanita que seguiremos haciendo sorteos y muchos vídeos muchos diseños y todo 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 lo que ya sabéis que yo voy compartiendo en youtube así que un beso para todos y nos vemos en el próximo vídeo chao